Bueno, muy buenas noches, buenas noches a todos y a todas, saludos, agradecerles por estar acá conectados en esta noche ya. Hoy estamos ya arrancando con el curso de estudios sociales de octavo, ¿Verdad? Estudios sociales su jarrás. Hoy tenemos la primera clase, ¿Verdad? Entonces, cualquier cosita, vamos a explicar primero algunas cositas administrativas y cualquier duda que tengan en cualquier momento, ahí ustedes nada más me lo hacen saber, ¿Verdad? Sí, me permito recordarles, ¿Verdad? Para siempre, para que lo tengan siempre claro, que esta clase queda grabada, eso queda como respaldo, para que ustedes puedan luego repasarla, o por sí, en algún momento también, ustedes algún día no pueden conectarse, ¿Verdad? De hecho, los compañeros que no se pudieron conectar hoy, o que no se pueden conectar en este momento, pues ahí probablemente en algún momento van a poder ellos ver la grabación, y van a poder también reforzar los temas. Y, lógicamente, pues sobra decirles que yo estoy siempre disponible y atenderles por medio del grupo de WhatsApp, para cualquier duda que tengan, tanto en mi materia, que va a ser estudios sociales, como con cualquier otra situación, ¿Verdad? Yo soy el que está siempre ahí atendiendo el teléfono, entonces ahí, pues, vamos a estar colaborándoles en cualquier momento. Bueno, el que les habla es el profesor Jorge Rojas, soy profesor de estudios sociales, graduado de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, trabajo desde hace veinticuatro años, ya cumplo este año con el Ministerio de Educación, y de estos veinticuatro años, tengo más de veinte años de trabajar con el programa de educación abierta, dando clases de bachillerato por madurez, séptimo, octavo, noveno, durante casi quince años estuve trabajando para una de las instituciones más prestigiosas de aquí en el país, en educación abierta, pero lamentablemente no pagan publicidad para decir ni siquiera el nombre, ¿Verdad? Entonces, pues ahora estamos acá, desde hace aproximadamente un año echamos a andar este proyecto del Instituto Metropolitano, ¿Verdad? El cual, pues bendito sea Dios, ¿Verdad? Nos ha encaminado de buena forma y vamos como la espuma, ¿Verdad? Vamos creciendo rapidísimo, gracias a primero, ¿Verdad? El apoyo de ustedes y también al esfuerzo y el trabajo que estamos haciendo acá con nuestros colaboradores. Dichosamente hemos logrado ir reclutando una calidad de profesores, ¿Verdad? Sin ninguna, sin ningún cuestionamiento, cuando en algún momento hemos detectado por ahí que o detectamos que alguna persona no, no se acoplaba a lo que nosotros esperábamos, hicimos el cambio. Ahorita, por ejemplo, tenemos un profe nuevo de inglés, buenísimo, buenísimo, no sé si ya ustedes recibieron clases con el profe, la profe de español, la profe de ciencias, el profe de mate, ¿Verdad? Y este servidor, pues estamos por acá, ¿Verdad? Para poder, este, ayudarles a ustedes a que ganemos los exámenes de la mejor forma. Entonces, pues ahí veo que se van incorporando más personas, qué bonito, qué dicha, ¿Verdad? Entonces, pues rápidamente, ¿Verdad? Mi nombre es Jorge Rojas y pues acá estamos siempre dispuestos a colaborarles y a servirles en lo que se pueda. Hoy vamos a dedicar un ratito de la clase, como les decía, a explicarles cómo funciona la plataforma, cómo funcionan los materiales, cómo funciona, por ejemplo, todo, todo lo que tiene que ver con nosotros acá, con el metropolitano, y ya ahorita empezaremos ya con el primer tema de una vez. Entonces, voy a permitirme compartirles pantalla primero para poder mostrarles algunas, algunos detalles. Bueno, recuerden que la clase siempre va a ser todos los viernes a las seis de la tarde, y terminamos más o menos entre siete y cuarenta, por ahí, siete y cuarenta y cinco, por ahí, más o menos en ese horario vamos a estar finalizando con la clase, de manera que los que tienen clases a las ocho puedan tener por ahí un receso y este se conecten posteriormente en ese sentido, ¿Verdad? La clase que sigue, que es cívica, los que llevan cívica hoy, ¿Verdad? Voy a mostrarles aquí un momentito, octavo estudios sociales, permítanme para encontrar el classroom de ustedes, aquí estamos, octavo estudios sociales, vean, yo les envié a todos y a todas, les envié un correo electrónico con la invitación para unirse a esta plataforma. Vamos a ver qué tanto me respondieron. Bueno, me falta aquí, eh, la compañera Brenda portugués, no me ha aceptado la invitación, eh, Montes Mora, me parece que es Melisa Montes, no me ha aceptado la invitación, y Tatiana Merlo, no me ha aceptado la invitación para la plataforma. Los demás sí ya están incorporados, vean qué bonito, estos son los compañeros que están matriculados ahorita. Tengo por ahí a Kenny, Sarius, Kevin, Raisa, Ian, Heiner, María y Dayán, ok, algunos de ustedes están ahorita en este momento conectados aquí en la clase, otros, eh, no se han conectado, pero bueno, ahí les quedará luego la grabación. Vean, eh, esos compañeros que no han aceptado la invitación, necesito, por fa, que busquen en el correo electrónico, ahí les tiene que haber llegado la invitación y tienen que aceptarla, tienen que tocar ahí el botoncito donde dice ingresar, ¿verdad? Para que ingresen aquí a la plataforma y tengan el acceso a la plataforma, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste la plataforma? Veamos un momentito. En el tablón, me voy hacia abajo, y en el tablón encontramos primero el reglamento interno del instituto. Voy a a dedicar un par de minutitos para algunas cositas muy rápidas con respecto al reglamento. Vean, es muy importante que saquen unos cinco, diez minutitos y se lo lean. ¿Qué, qué es lo que dice en el reglamento? Primero, tenemos la información institucional, o sea, aquí van a encontrar ustedes qué es el instituto metropolitano, qué tipo de empresa es, qué tipo de capacitación da, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, yo que estoy atendiendo el teléfono, me preguntan a veces, ¿ustedes dan clases presenciales? No, no, ni vamos a dar, ni vamos a dar, no. Nosotros nacimos para ser una empresa total y absolutamente virtual, total y absolutamente ligada a la tecnología. La virtualidad llegó para quedarse, y nosotros somos un ejemplo de esto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos más o menos qué es el instituto metropolitano. El capítulo dos nos habla de la política, la política de privacidad, esto con la idea de que ustedes tengan la tranquilidad de que este, su información personal, por ejemplo, ustedes nos dieron el nombre, nos dieron el, el correo electrónico, ¿ok? Números de cuenta, por ejemplo, cuando nos mandan algún comprobante, eso es total y absolutamente confidencial para nosotros. Nosotros no vamos a compartir bases de datos, no vamos a compartir sus datos personales, son datos sensibles, ¿verdad? Tengan esa tranquilidad. Luego, la misión y la visión, vea lo que aquí lo decimos, nosotros buscamos ser una plataforma de capacitación virtual, queremos llegar a ser la institución educativa líder en la formación de profesionales de acuerdo a la tecnología. Entonces, en camino de eso vamos, y vamos, vamos rápido, les cuento, para ser una institución relativamente nueva, ¿verdad? En el mercado, hemos entrado con fuerza, le hemos movido el piso a más de uno, les cuento, ¿verdad? Ahora, muy importante este punto número cuatro, el punto número cuatro es donde yo quiero detener de un momento con ustedes, ¿verdad? Para que vean las responsabilidades de ustedes como estudiantes. Primero, muy importante que tengan siempre garantizado el acceso a internet. Ahora, el internet, chicos y chicas, no solo se basa en la señal, ustedes tienen que asegurarse de contar con los datos necesarios y la conectividad. La recomendación siempre para recibir clases virtuales es conectarse por una computadora y que no sea inalámbrico, que sea conectada por cable al internet, para que así el internet sea más estable. Ahora, si ustedes tienen un buen wifi en la casa y tienen buenos datos ahí, buenos megas, no hay problema, no van a tener problema, no tienen por qué tener problema, ¿ok? Pero siempre asegúrense de eso, de estar cerca del router, por ejemplo, porque vieron que a veces me dicen o me escriben y me dicen, profe, se le corta la voz, o profe, se le va la imagen, o profe, me está sacando de la reunión. En esos casos, yo siempre cuando alguien pone algo así, yo le ruego por favor a los demás compañeros que me ayuden a responder. Entonces, si efectivamente se está cortando mi señal, pues por favor, si yo veo tres o cuatro que me dicen, sí, se le corta, sí, se le corta, sí, se le corta, yo digo, no, algo está fallando aquí, debe ser mi internet, pero si es uno, y los demás le responden y le dicen, yo sí lo escucho bien, yo estoy escuchando bien, y otro dice, yo también, entonces ya el compañero dice, hey, no, qué raro, los compañeros están escuchando bien, el problema es mío. A veces funciona salirse y volver a ingresar a la reunión, ir y apagar el browser y volverlo a encender, ¿verdad? No sé. Hay algunos truquillos que funcionan por ahí, pero siempre ustedes deben garantizarse que tengan el buen acceso, ¿verdad? Y el dispositivo adecuado al internet. Ahora, muy importante, el usuario y la clave de acceso son individuales e intransferibles, o sea, son para uso exclusivo de ustedes. El código de acceso, por ejemplo, que yo les compartí ahora, ¿verdad? Para el acceso a la clase virtual, es un código exclusivo para ustedes. No tienen que compartírselo a nadie. De hecho, permítanme ver aquí un momentito, veo a todos conectados, perfecto, y eso, eso, así debe ser, veo Tatiana, Raisa, Melissa, María, Kevin, Kenis, Ian, Heiner, a todos los veo identificados por el nombre. A veces, viera que a veces me aparece gente, una vez dando una clase, me aparecía alguien conectado ahí con un hombre, yo, ¿quién es esa persona? Oiga, entonces yo pregunto, vean, disculpen, ¿quién es fulano? No me contestó. Necesito saber quién es fulano, porque no sé si es del grupo o no es del grupo, o es alguien que está colado. Oiga, se desconectó y se fue. Entonces, a uno le da cólera, a uno le da cólera, porque uno dice, pucha, para que esa persona tuviera el código de acceso, fue que alguien de aquí del grupo se lo compartió, y eso no es ético, compañeros, no es ético. Al final, si alguien no tiene cómo pagar, y yo sé que si a mí me dice, vea, profe, hágame algo ahí, ayúdeme, yo sé que yo le ayudaría, pero pero que le quieran ver a uno la cara así, no, 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 no es justo. Entonces, chicos, este, chicas, importante eso, ¿verdad? Que tomen cuenta, inclusive, que los materiales que se les están suministrando son para uso académico de ustedes. Eso fue otro problema, un día eso es con una muchacha, ahí en un chat, porque la muchacha dice que si ella compró un material, ella tiene derecho a regalárselo a quien quiera y revenderlo si ella quiere. No, hay algo que se llaman derechos de autor, que ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, además, chicos y chicas, en el punto dos, el acceso a las lecciones y materiales es personal, ¿verdad? Tres, los estudiantes deben estar siempre informados de las lecturas. Cada vez que yo subo un material a Classroom, ahorita lo vamos a ver, a ustedes les llega una notificación al correo electrónico. Es responsabilidad de ustedes leer por adelantado, en mi caso, con mis clases, yo les voy a explicar ahorita, ir haciendo las lecturas por adelantado. De hecho, cuando les puse el mensaje hoy temprano, les dije, ahí en Classroom dejé un material y tienen que tenerlo leído para hoy en la noche. Si usted quiere cumplir y quiere ganar el examen, lo hizo. Si usted no lo hizo, ya sepa que ya va atrasado y atrasada, ¿verdad? Entonces, sigo acá. Ustedes pueden hacer sus consultas en cualquier momento, aquí en las clases virtuales, lo pueden hacer vía micrófono, en cualquier momento, cuando yo les diga ahí alguna pregunta, alguna duda, nada más abren micrófono y hablan, o pueden hacerlo por medio del chat. Tenemos un chat y entonces yo voy a estar leyendo el chat constantemente y también durante la semana por vía WhatsApp, ¿verdad? También abstenerse lógicamente normas de convivencia, de utilizar lenguaje vulgar o SOES durante las sesiones virtuales, ¿ok? Y en WhatsApp y en comentarios en privado. Asimismo, vean esto que interesante, no compartir información personal de otros integrantes del grupo. Hace algún tiempo tuve en otra institución, tuve una experiencia por ahí, un compañero le pasó el número de teléfono de una muchacha a otros, ¿se entienden? Eso es delito, eso no se puede hacer, ¿ok? Y abstenerse de establecer comunicación con ellos sin su consentimiento. También, por ahí nos encontramos con alguien en algún momento que empezó a mandarle mensajitos a las compañeras. Ahí el galán, ¿verdad? Legítimo. No, chicos, no. Eso, eso se puede convertir en acoso, ¿verdad? Entonces, el WhatsApp, inclusive, es para uso exclusivo de cuestiones académicas. Si usted algún día tiene un mensaje bonito ahí de motivación o un chiste, lo que sea, compártalo en todos los grupos que quiera, menos en los grupos del instituto, porque esos grupos no son para hacer spam, son para cuestiones únicamente académicas, ¿ok? Estamos, a veces es muy bonito que le ponga unos buenos días ahí, pero los grupos estos no son para decir buenos días, ¿verdad? Estamos, entonces, bueno, el punto seis es importante también. Recuerden, cada vez que hagan un pago, ¿verdad? Tienen que enviarnos el comprobante, el pago se puede hacer por simple móvil a este número o por transferencia bancaria, y tienen que enviarme el comprobante para yo poder registrarlo. Si usted hace el pago y no me manda el comprobante, a veces yo no me doy cuenta que ese pago entró, ¿ok? Entonces me mandan el comprobante y tomen en cuenta un detalle también importante, vean, cuando empezamos acá con este proyecto, yo empecé con este proyecto junto con el profe de Marte, con el profe Juan, nosotros buscamos hacer las cosas de manera diferente, vimos los errores que cometieron instituciones donde trabajamos mucho tiempo, y pues nos dimos a la tarea de mejorar y de ser una institución diferente. Nosotros nunca, oígalo bien, nunca les vamos a cobrar ni una multa, ni un recargo por un atraso en el pago, nunca, pero sí necesitamos comunicación, necesitamos que ustedes nos avisen, por ejemplo ahorita ustedes pagaron la primera mensualidad, el próximo pago viene ahora para el 28 de febrero, que es cuando se acaba de febrero, 28 de febrero, damos un periodo de gracias siempre del 1 o 2 de marzo, o sea, si usted al 2 de marzo todavía tiene chance de pagar todavía, pero si ya usted el 2 de marzo no ha pagado, escríbanos, vea, a todos, todos estamos en el mismo barco acá, a todos nos ha pasado que una quincena queda uno tallado de plata, que uno dice, es que pagué esto, pagué lo otro, y no me alcanzó, no se preocupe, nosotros no le vamos a cobrar multa, no lo vamos a sacar de las plataformas, pero nos avisa, usted me escribe y me dice, profe, vea, mi fecha de pago era el viernes, pero me pagan hasta el lunes, tranquilo, no se preocupe, yo no lo voy a molestar, ok, eso sí, si me dicen lunes, que sea lunes, si el lunes no tiene la plata, me vuelve a escribir, profe, ya y me quedaron mal, no me depositaron, tiene chance mañana, tranquilo, no le vamos a decir, sí, mañana sí, pero le cobro un 10% de recargo de una vez, la plata cuesta mucho ganársela para estarse no le regalando a millonarios, solo porque ellos quieren cobrar una multa, no, no, eso no es justo, chicos, no es justo, pero sí, por favor, comuniquémonos, ¿verdad? El problema ya es cuando la gente, uno, uno ya después del tres, ya yo mando un mensajito, eh, compañero, era para recordarle el palito de la mensualidad, lo dejan uno en visto, al día siguiente, eh, otro recordatorio, ahí así bonito, bonito, así de buena gente, ¿podrías ayudarnos o lo dejan uno en visto y le dicen, y no, la persona no va a seguir, lo saca uno y entonces ahí se enojan después, sí, pero ¿por qué no me respondió en ese momento? Hablemos, nada más, eso es todo lo que ocupamos, chicos. Bueno, dice luego acá que, este, eso sí, tomen en cuenta un detalle importante, eh, la plataforma se mantiene activa, el acceso a la plataforma mientras estemos al día, o haya alguna comunicación, y cuando se acaban las clases, cuando pasen los exámenes, tres o cuatro días después de los exámenes, la plataforma se cierra, y los materiales se borran, porque eso es otra, una compañera que matriculó un curso, al mes no volvió, y tres meses después no se escribe, y me dice, es que yo tengo derecho a ver los materiales de ese mes, claro, y en la plataforma está lo de todo el curso, o estaba lo de todo el curso, no, usted se salió, usted decidió no seguir, inclusive si llegó hasta el final, igual, el material no es de por vida, es más, nosotros siempre les decimos que los materiales y las grabaciones son gratis, nosotros ni cobramos por eso, por lo tanto nos reservamos el derecho a eliminar esos materiales al finalizar el curso, usted lo que compró y lo que está pagando es por la clase, la clase que está viendo en este momento, el resto lo está recibiendo de forma gratuita, ok, nada más para que lo tomen en cuenta, verdad, y si tienen que ir descargando, vayan descargando los materiales, por si después los ocupan, conmigo no los van a ocupar porque ustedes ganan este examen y esta de una vez, bueno, por último, ustedes tienen que hacer el proceso de inscripción de exámenes, me preguntan a veces también, ¿ustedes no se inscriben? No, oye, es que esto es muy delicado, chicos, vean, uno puede andar dándole la fotocopia cédula a todo el mundo, ¿cómo ustedes le dan la fotocopia cédula, el nombre y el número de cédula a alguien que ni conocen, para que le hagan la matrícula? Hay que cuidarse mucho hoy día con las estafas, eso está muy delicado, entonces nosotros sí les vamos a asesorar, les vamos a enseñar cómo, les vamos a dar un video tutorial, si alguien no puede definitivamente y se le complicó hacer la inscripción, le ayudamos, pero no se la hacemos, porque la información y los documentos los van a tener ustedes en todo momento, y si en algún momento usted decide no continuar con el curso, avísenos, avísenos, no se desaparezca, ¿verdad? Tome en cuenta que los materiales disponibles en la plataforma se cierran, y que los pagos que se, que hizo con anterioridad no les serán devueltos, ¿verdad? En algún momento decide no continuar. Perdón ahí, de responsabilidades del docente, ya yo me las leí, y por último, derechos de propiedad intelectual, tengan en cuenta que todos los materiales que subimos aquí en la plataforma, cuentan con propiedad intelectual, el Instituto Metropolitano está inscrito ante el registro de la propiedad, por lo tanto, todos nuestros materiales, todas las clases y todo, son propiedad exclusiva de nosotros. Permítanme un momento, chicos, un momentito nada más. Listo, listo. Y por último, las responsabilidades de la administración. La recomendación aquí es que ustedes saquen unos diez minutitos y se lean el reglamento interno para que lo tengan ahí claro. ¿Qué más hay en la plataforma Classroom? Está el temario, que ya ahorita vamos a trabajar con el temario, una descripción del curso, y yo les voy dejando aquí videos. Ahorita ya les dejé dos, lección 1 y lección 2. Estos son videitos de YouTube para reforzar la materia. ¿Qué hay que hacer? No hay que copiar el link. No, usted nada más toca el enlace, vea. Usted toca aquí y vea lo que pasa. Inmediatamente se carga YouTube. Bueno, después del anuncio, se carga YouTube. Momento. Ok, por ejemplo, aquí tienen ustedes la tectónica de placas. Entonces, aquí está un videíto que les va a ayudar a entender qué es la tectónica de placas. Estos videos son complemento, son para reforzar la materia. ¿Me entienden? No es que estos son los videos de clases. No, las grabaciones de clases son aparte. Estos videos son para reforzar. Es bueno que los vean. Les van a ayudar a entender mejor la materia. Aquí van a quedar siempre todo el curso, los cuatro meses que dura el curso. Me voy ahora a trabajo de clase. Aquí está la lección 1 y la lección 2 de una vez. O sea, aquí tenemos como para tres semanas de clases. Entonces, la lección 1 está aquí en PDF. Lo ven, es un documento en PDF. Hoy vamos a trabajar con él. Usted, si quiere, desde ahorita lo puede aquí imprimir. Ve aquí arriba la opción arriba, imprimir. O si quiere, lo puede descargar a su dispositivo y colocarlo en una llave maya. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Tocar aquí los tres puntitos que dicen más acciones. Abrir en una ventana nueva. Se abre en una ventana nueva, acá en un Google Drive. Se abre del Google Drive, del Drive y ya de ahí usted vea, aquí aparece la flechita. Ya lo puede descargar. ¿Ok? Entonces, ahí tienen cómo hacer esto. Si en algún momento se les olvida y no saben cómo hacerlo, lo escriben nada más y con mucho gusto yo les vuelvo a explicar. Bueno, me devuelvo entonces al Classroom. Esta es la plataforma donde van a encontrar ustedes los materiales, pero aquí también va a ver ahora, hoy en la noche va a quedar una pestañita que dice grabaciones de clases. Entonces, la clase que yo estoy dando en este momento está siendo grabada. Cuando termine, más o menos se lleva como una hora, dos horas, porque tiene que descargarse la clase, tiene que renderizarse, que es como se llama, ¿verdad? Tiene que procesarse y luego yo tengo que subirla a un canal privado de YouTube y luego compartir el vínculo acá. Eso se lleva un rato, pero normalmente el mismo día, ya un poquito más tarde, ya les queda la grabación acá. A ustedes les va a llegar un correo electrónico donde dice nuevo material, grabación de clases, taca, 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 y todo lo demás. Para que si algún día no pueden conectarse a la clase en vivo, ustedes saben que al día siguiente se meten aquí en la plataforma y ahí están las grabaciones. O por ejemplo, si usted quiere volver a ver la clase, mañana la puede volver a ver y todas las clases, las 16 lecciones van a quedar aquí grabadas en todo momento. Muy bien, esa es la plataforma Classroom. Rápidamente, repito, Brenda portugués no me ha aceptado la invitación a esta plataforma, así como Tatiana Merlo, ¿verdad? Ok, perfecto. Ya veo que ya Melissa ya la aceptó, que no estaba temprano cuando empezamos. Ok, pero me faltan estas dos compañeras de unirse a la plataforma. Ya tienen en su correo electrónico la invitación, solamente tienen que aceptarla. Perfecto. Chicos y chicas, hasta ahorita cuéntenme alguna duda o alguna pregunta. Cuéntenme hasta ahorita alguna duda o alguna pregunta con el curso, con los materiales o con los que ustedes gusten. ¿No? Pueden hacerlo por micrófono o por chat, como gusten. Ok, no tenemos dudas, todo claro, perfecto. Bueno, un detalle más, la inscripción de exámenes es del 7 al 11 de marzo. 7 al 11 de marzo, falta un poquito más de un mes. Detalle importante, subieron la cuota. El Ministerio de Educación, no, no el instituto, no, el Ministerio de Educación está cobrando 8 mil colones por cada examen. Eso es lo que les van a cobrar. Para que vayan haciendo el ahorrito para el pago de pruebas, ¿verdad? Nada más para que lo tengan ahí como un detalle. Bueno, compañeros y compañeras, este, si no tenemos ninguna duda más, entonces pues. ¿Me suelte, profe? Dígame, ¿le escucho, Kenis? Primera vez que yo estudio así. Entonces, el pago, los exámenes se hacen dentro de un mes. Sí, del 7 al 11 de marzo. ¿Y cuándo se hace el examen, digamos? Los exámenes se aplican del 15 al 22 de mayo. De mayo. Yo en estos días les voy a subir por ahí el calendario ya de los exámenes. Nosotros en el instituto les vamos a estar recordando todas esas fechas, ¿verdad? En los próximos días ustedes van a ver como en los grupos de WhatsApp, les vamos a estar mandando información ya de todo esto y los documentos que van a necesitar y todo el asunto, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Y cualquier duda que tenga, compañero, en esto, pues, usted nada más me consulta. ¿Usted nunca ha hecho exámenes con ese sistema? ¿Nunca? No, nunca. Es primera vez que recibo clases virtuales y usted sigue haciendo exámenes. ¿Pero sí había hecho exámenes con el sistema o no? Nunca. Nunca, ok. Primera vez. ¿Dónde aprobó usted el séptimo, por ejemplo? En un colegio técnico donde vivo yo. Ok. Le adelanto, vea. Le van a pedir el título de sexto grado. Asegúrese de tenerlo a mano. Le van a pedir fotocopia de la célula. Una foto tamaño pasaporte que no sea la de Facebook ni Instagram ni nada de eso. Una foto formal. Ok. Y vaya preparándose o vaya solicitando en el colegio donde sacó séptimo o vaya solicitándose una certificación de notas. Ahorita están cerrados los coles. Ya el lunes abren. El lunes. Cuatro. No, el diez. El diez abren. Todavía no. Hasta la otra semana. El otro jueves. El diez abren los colegios. El diecisiete empiezan las clases en los colegios. Entonces, después del diez, consultes en el colegio y vaya y pida una certificación de notas. Le van a decir que tardan dos semanas en hacerla. Ok. Pero vaya teniendo la mano para que tenga ese tiempo para solicitarlo y que la tenga ya lista para el siete de marzo y pueda inscribir los exámenes. Luego nosotros le decimos cómo. ¿Estamos bien, compañeros? Los demás, ¿alguna pregunta? ¿Alguno con respecto a esto? ¿No? La inscripción de exámenes ahora se hace en línea, ¿verdad? No hay que ir a ningún lado. Todo se hace por medio de una plataforma. Es muy, muy fácil. Y nosotros luego les vamos a asesorar en ese sentido. ¿Algo más? ¿No? ¿Todo claro? ¿Tenemos todavía último punto ya? Tenemos la matrícula abierta todavía, chicos, si alguno desea agregar una materia más y dice, mira, es que yo no iba a llevar inglés, pero, hey, no, me gustó como están trabajando aquí este instituto, son diferentes. Sí, claro. Nosotros somos totalmente diferentes. Pueden matricular. La clase quedó grabada, la primera clase de esta semana, entonces ahí se pueden incorporar todavía. Bueno, vamos a arrancar entonces con lo que tenemos de clase para hoy. Un detalle nada más. La cámara, yo la enciendo, la apago, la enciendo, la apago. O sea, me gusta encenderla en ratitos. Cuando estoy hablando con ustedes personalmente, me gusta que me vean. Pero cuando ya yo empiezo a explicar, yo cierro la cámara. Igual ustedes, la cámara, si en algún momento quieren encenderla, la pueden encender, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero ya cuando empezamos con la explicación, sí me gusta que la tengan apagada para no distraerlo, ¿verdad? Porque ya uno, a mí en lo particular, yo tengo algo de déficit atencional y yo me distraigo. Yo no, solo estar viendo la cámara me distrae, me impide concentrarme adecuadamente para explicar los temas. Por eso van a ver que yo en ratitos apago la cámara y luego la enciendo cuando ya voy a aclarar dudas, por ejemplo, para que vean que yo estoy aquí también, que nos da una grabación ahí explicando un tema. Y este, igual el micrófono, estén atentos siempre a que el micrófonito esté cerrado, a menos que ustedes deseen expresar algo. Y si no, pues yo aquí tengo controles también y si a veces no doy cuenta que alguien se le abre el micrófono, pum, yo voy y se lo cierro mejor porque oigan y les cuento las cosas que hemos escuchado a veces, ¿verdad? Ayer hubo una ahí, ayer hubo una de lujo en medio de una clase que estaba dando de bachi. Bueno, chicos y chicas, arranquemos entonces con la clase. Si en algún momento se me olvida compartir pantalla, también ustedes me avisan, ustedes son mis asistentes, entonces me avisan, profe, no está compartiendo pantalla. Ok, perfecto. Bueno, vean, arranquemos acá, chicos. Voy a empezar con el temario, vean. El temario lo encuentran ustedes ahí en la plataforma de Cloudroom. Ahí les dije que ahí quedó disponible, ¿verdad? Entonces ustedes de ahí lo van a poder descargar o lo pueden utilizar también de manera digital. Ustedes instalan, si ustedes quieren, ustedes instalan el Cloudroom en el teléfono, la aplicación, y desde el teléfono usted puede acceder a todos los materiales. Usted tiene que andar jalando libros. Vean, no se asusten si el temario dice dos mil diecinueve, es el mismo, no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado. Entonces voy bajando. Aquí les va a aparecer lo de séptimo, octavo y noveno. Entonces siempre fíjense a dónde están ubicados, porque vean que lo primero que viene es séptimo año. ¿Ok? Tienen que bajar hasta llegar a octavo. ¿Ok? Aquí está octavo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, ¿y qué es el temario y para qué sirve el temario? Porque el temario es indispensable. El temario, yo les digo siempre que es como un faro. O sea, es una luz que nos va a guiar en todo momento, nos va a guiar en todo momento sobre qué es lo que tenemos que estudiar y cuánto nos va a salir en el examen. Entonces, vea por ejemplo este punto. Aquí tenemos el primer tema, va a ser la adaptación del ser humano a un medio cambiante. Un momentito, un momentito para. Se me han fío mucho y es porque ahora sí. Entonces, el primer tema dice es la adaptación del ser humano a un mundo cambiante. Vean, chicos y chicas, el mundo está cambiando, está cambiando, el clima está cambiando. ¿Ok? Nos encontramos hoy día con un cambio climático, algo que se llama el recalentamiento terrestre. Algunos hablan del efecto invernadero. Entonces, aquí el primer tema nos plantea claramente qué, en qué consiste. El ser humano tiene que adaptarse. Tiene que adaptarse a las nuevas condiciones que le plantea el medio. Y para eso vamos a aplicar la gestión de riesgo. Vamos a ver más adelante que es tomar acciones antes de que se dé un desastre. ¿Qué está pasando con los recursos hídricos, específicamente con el agua en el mundo y sobre todo con el cambio climático? Ahora, el primer tema de ese eje temático es, insisto, la adaptación del ser humano. Vean, esta palabra se la van a encontrar ustedes por todo lado con este primer tema. El ser humano tiene que adaptarse al espacio geográfico dinámico, o sea, dinámico o cambiante, y a un recurso hídrico limitado. O sea, tenemos que tener claro que el agua es limitada. Y si no hacemos un uso adecuado del agua, se nos puede llegar a acabar. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Ya vamos aterrizando más específico. Lo primero que vamos a ver son, dice acá, describa los principales procesos procesos, cuando me hablan de un proceso, es un cambio que se va dando poquito a poquito, ¿Verdad? Poco a poco, que generan la actividad sísmica, los sismos, temblores, terremotos, ¿Verdad? Y también la actividad volcánica en el planeta. Entonces, de eso me va a salir en el examen, tres preguntas. Las tres primeras preguntas del examen, porque el examen les va a salir totalmente en orden con el temario, las tres primeras preguntas, lo que les van a preguntar es, por los procesos que generan la actividad sísmica y volcánica en el planeta, o sea, poniéndonos más fácil, les van a preguntar, ¿Por qué se dan los sismos y por qué se dan las erupciones volcánicas? Esos van a ser los tres primeros ítems o las tres primeras preguntas del examen. Momento. Y así vamos a continuar avanzando con el temario, ¿Ok? Ahora, punto importante, chicos. En octavo, nosotros no vamos a ver nada, nada de historia. Todo es pura geografía. Nada, no viene nada, ni un solo tema de historia. Todo es geografía. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan claro, primero que nada. Y segundo, no olviden que ustedes van a hacer un examen de selección única, bate con X dicen algunos, ¿Verdad? Selección única, cincuenta y cinco preguntas, y ocupan como nota mínima un sesenta y cinco en el examen. Oiga, qué fácil, un sesenta y cinco. Tienen que yo les voy a subir un poquito ahí la meta. Yo les voy a decir, oiga, sesenta y cinco, ¿No? No, no, muy poquillo. Vamos por más. Vamos por más. Vieron que a un lado cuando llegan los exámenes y uno pasa las respuestas del examen, después del examen, lógicamente. Este, y le preguntan a uno, profe, ¿Hay apelables? Profe, irán hacia el curva. Ah, no, qué pereza. No hay nada más rico que llegar y revisar el examen a alguien y revisarlo y que ellos se sacan un ochenta y cinco, un noventa, un noventa y seis. Oiga, qué, qué delicia, ¿Verdad? Ver esa nota. ¿Me entienden? Entonces, el objetivo aquí, chicos, olvidémonos de ese mediocre sesenta y cinco. No, vamos por un ochenta en el examen. Mínimo. Yo sé que alguien va a decir, no, profe, yo no, un ochenta no me gusta, quiero un noventa. Vean, si ustedes me siguen el ritmo, si ustedes hacen las lecturas, como se los dije ahora, por adelantado, ven los videos, hacen las prácticas, se conectan los viernes a la clase, aclaran las dudas, participan de la clase, no tiene por qué irles mal. La nota mínima va a ser un ochenta para todos y nos vemos en el próximo curso en noveno, si Dios quiere, ¿OK? Pero si empezamos a faltar y me dio pereza leer y no quise preguntar, ahí empezamos hacia abajo y ese no es el objetivo, ¿OK? Entonces, chicos y chicas, este es el temario y para eso sirve el temario, ¿Verdad? Entonces, ahora, para ver ese tema, vamos a arrancar acá con el material que les mandé en formato PDF. Yo aquí lo voy a utilizar con esta aplicación, esta aplicación me encanta, de hecho, la estamos estrenando para este curso lectivo porque me permite rayar, subrayar, entonces vean qué importante es que ustedes tengan el material impreso, si ustedes hubiesen imprimido, yo sé que algunos lo imprimieron, ¿OK? Y si alguno lo imprimió, voy a rogarle que tome una fotito del material así impreso donde ahorita, cuando ya lo empiece a rayar y nos la suba al grupito de WhatsApp para que los demás se motiven, ¿Verdad? Ahí el grupito de WhatsApp pone la fotito y dice, vea compañeros, yo sí lo imprimí, yo sí lo leí, ¿OK? Y nos lo pasa al WhatsApp para que lo vean los compañeros y yo sé que los demás se van a contagiar. Entonces, vean lo que les decía antes. Lo primero que vamos a ver es la adaptación, acá, ¿Verdad? La adaptación del ser humano ante un espacio geográfico dinámico y un recurso hídrico limitado. Es lo mismo que estaba en el temario. Allá lo vimos en el temario, ¿Verdad? Este punto, este es el primer tema o la primera unidad que nosotros vamos a estar analizando. La adaptación ante un espacio geográfico y un recurso hídrico limitado. Y el tema uno es la dinámica de la superficie terrestre. Entonces, ¿Qué? Primero hay que tener claro qué significa la palabra dinámica. Los cambios que se están dando en la superficie terrestre. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, ahorita vamos a hablar de actividad sísmica y volcánica. Por ejemplo, aquí, la búsqueda de la adaptación. O sea, insistí mucho en esa palabra. La palabra adaptación. Nos van a preguntar muchísimo por esa palabra adaptación. Tenemos que adaptarnos nosotros los seres humanos. Y la otra palabra es, ojo, la otra palabra, mitigación. También nos van a hablar, esa palabra hoy que nos va a salir por todo lado durante todo el curso. Adaptación y mitigación. Entonces, en este caso tenemos que adaptarnos y mitigar. ¿Qué es mitigar? O sea, disminuir el impacto que pueden tener los eventos sísmicos y volcánicos. ¿Qué acciones tenemos que tomar? Bueno, ya vamos a ver. El primer punto entonces, vamos a ver acá los principales procesos que generan actividad sísmica y volcánica. O sea, ¿Qué genera la actividad sísmica y volcánica en el planeta? ¿Cuánto nos va a entrar de esto en el examen? Nos van a entrar tres ítems. Las tres primeras preguntas del examen. Entonces, vean que para que ustedes no tengan que estar yendo a cada tema a buscar el temario, a buscar el aprendizaje y a buscar cuántas preguntas entran de ese tema en el examen, en la materia, en el PDF, yo siempre les voy a poner aquí al inicio de cada tema el cuadrito con el aprendizaje esperado. Esto es lo mismo del temario y la cantidad de ítems que les van a salir en el examen de ese tema. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a arrancar acá y vamos a iniciar conociendo cómo es la estructura del planeta. O sea, cómo está armado, cuáles son las partes del planeta Tierra. Regálenme nada más, chicos y chicas, un minutito. Yo voy a hacer siempre dos o tres pausas durante la clase. Pausas pequeñitas, ¿Verdad? Normalmente, este, hacemos una así como a cuarenta, cuarenta y cinco minutos de un minutito. Ya despuésito de las siete, hacemos una de unos tres minutitos, ¿Ok? Y luego como a las siete y veinte, siete y media, hacemos una tercera pausa, ¿Verdad? Así de un minutito también ahí para que no se nos vuelva muy cansado. Le dice Sebas, si les sale Sebas, es porque cambié de teléfono a la computadora de mi hijo. Perfecto, no hay ningún problema, ¿Ve? Ya estamos claros, es Heiner. Ya yo estoy entendido porque si no yo me quedo, ¿Quién será Sebas? Oiga, yo veo la lista, yo digo, no tengo ningún Sebas aquí. ¿Cuál Sebas? Oiga, no, no, ya yo sé que es Heiner. Y Heiner ya me lo avisó. Entonces, cuando sucede algo así, chicos y chicas, ustedes nada más me avisen. O si alguno a veces me aparece ahí, eh, Huawei P30X45 o así, ¿Verdad? ¿Verdad? Me parece nada. Profe, este soy yo, soy fulano, ¿Verdad? Entonces ya yo sé, mira, sí, está bien, perfecto, ya yo sé quién es. Gracias ahí por la aclaración, Heiner. Perfecto, entonces chicos y chicas, regálenme un minutito y ya vuelvo, ya seguimos, ya empezamos con esto, entonces, permiso un momento. Gracias. Bueno, ya estamos de vuelta. Continuemos entonces y veamos ahora sí la estructura del planeta. Bueno, para entender este tema, dice, es necesario entender cómo es la estructura del planeta Tierra. Y vamos a ver primero cómo está formado el planeta Tierra. Y el planeta Tierra, en este caso, está compuesto por diferentes capas de roca y metal. Porque esto es como la película Shrek, ¿Verdad? Cuando le dicen a Shrek que eres como una cebolla, el planeta Tierra es como una cebolla, son capas, ¿Verdad? Son capas, son diferentes capas. Yo a veces les digo, no, no es como una cebolla, es como un aguacate. ¿Cómo? ¿Cómo un aguacate? ¿Cuántas partes tiene el aguacate? Tiene tres. La cáscara delgadita, dura y delgadita. Luego, la pulpa del aguacate, que es lo que nos comemos, ¿Verdad? Ni dura ni suave, ¿Ok? Y luego la semilla, que en el caso del planeta Tierra podría ser el núcleo, que una parte está líquida y la otra sólida. Pero eso es lo que vamos a ir viendo acá. Entonces, ¿Cuáles son las capas de la Tierra? Tenemos la primer capa que es la atmósfera, ¿Ok? La atmósfera está formada por una mezcla de gases. Eso estamos viendo hacia afuera, ¿Verdad? Con la, con el planeta Tierra. Una mezcla de gases que rodea la Tierra. La atmósfera es como un abrigo para la Tierra. ¿Qué pasa con, con los abrigos? ¿Qué función cumplen los abrigos? Cuando usted tiene frío, usted se pone el abrigo. ¿Ok? Pero cuando ya siente calor, usted se quita el abrigo. La Tierra no se puede quitar a la atmósfera, pero sí la atmósfera le ayuda a mantener la temperatura ideal. Ya lo vamos a ver ahorita. Y entonces, vamos a ver que varía según la altura y hace posible la vida en el planeta. Si no fuera por la atmósfera, si no fuera por los gases que contiene la atmósfera, en el planeta Tierra no habría vida. Y la atmósfera se forma de varias capas. La capa más baja es la troposfera. En ella se da la vida. Ahí es donde nosotros vivimos. Ahí es donde encontramos el aire que respiramos. Hay suficiente aire para que los animales y plantas puedan respirar. Y mide de 10 a 20 kilómetros de altura. Punto importante, chicos. Punto importante. El examen no es memorístico. A ustedes no les van a preguntar ¿Cuántos kilómetros mide la troposfera? No. No. A ustedes sí les puede salir una pregunta donde les describe, por ejemplo, una pregunta donde dice así. Lea el siguiente texto y les ponen ese texto así. Un cuadro. El texto anterior se refiere a una capa de la tierra, de la tierra llamada y la respuesta va a ser la atmósfera. ¿Entienden? Pero no les van a preguntar así memorístico. No. No les van a hacer preguntas de ese tipo. Ahora, después de la troposfera, se encuentra la estratosfera. Ok. Vamos a ver en qué consiste. Esta puede llegar hasta los 50 kilómetros de la superficie terrestre y en su parte superior hay una capa llamada la capa de ozono, que como su nombre lo dice, está formada por un gas llamado ozono. Y el ozono tiene una particularidad muy especial. Aparte de que templo a la tierra, o sea, ayuda a mantener la temperatura, absorbe los rayos ultravioletas del sol. El sol emite rayos ultravioletas. Si no existiera la capa de ozono, esos rayos ultravioletas pasarían directo hacia la tierra y quemarían toda la vegetación y nos quemarían la piel a los seres humanos. Pero la capa de ozono impide esto. Es como un filtro. Cuando esos rayos ultravioletas llegan a la capa de ozono, se produce una reacción química y los rayos ultravioleta dañinos no pueden pasar. No pasan. Ahora, ¿qué es lo peligroso? Que a esta capa de ozono, producto de la contaminación, se le han ido haciendo huecos. Entonces, en algunas ocasiones, los rayos ultravioleta van a poder pasar libremente. Por eso es que hay que cuidarse tanto en algunas horas del día, sobre todo si trabajamos en exteriores, porque perfectamente nos puede dar cáncer de piel, producto de estos rayos ultravioleta. Pero volviendo al punto, vean qué importante es la labor de la capa de ozono. Ahora, lo que les decía ahorita, sobre la Antártida, hay un agujero en la capa de ozono, producto de la contaminación de la tierra. Se cree que la culpa la tienen algunos productos químicos y otras capas de la atmósfera son la mesosfera, la ionosfera y la exosfera cerca del espacio exterior. Ahora, esa, en resumen, esa atmósfera es una capa gaseosa que envuelve a la tierra. Seguimos. Vamos ahora con otra capa llamada la hidrosfera. Hidro, agua. Por lo tanto, la hidrosfera comprende, primero, la envoltura líquida de la tierra. O sea, toda el agua que hay en las aguas superficiales, ríos, por ejemplo, manantiales, lagos, el agua salada de los mares y océanos, y el agua dulce de los lagos, ríos y torrentes. O sea, ahí tenemos todo el líquido que podemos encontrar en la tierra. Pero también encontramos ahí aguas subterráneas, el agua que está bajo tierra, en los acuíferos, que son como bolsas o cámaras donde se almacena el agua bajo la superficie de la tierra. También tenemos ahí el hielo de las zonas frías, en las regiones polares, en el Ártico y Antártico, o sea, por lo norte y por lo sur. Y por último tenemos el vapor de agua, que se encuentra en la atmósfera y forma las nubes. Recordemos aquí un principio básico que se ve en ciencias, el ciclo hidrológico. ¿En qué consiste el ciclo hidrológico? Que cuando hay agua y hace calor, esa agua se calienta, se evapora, se convierte en gas y en la atmósfera forma nubes, pero luego esas nubes cuando están muy pesadas, se caen a pedacitos, la lluvia o las precipitaciones. Todo ese proceso es parte de agua, por lo tanto, es parte de la hidrosfera. ¿Ok? Siguiente capa, la geosfera. La geosfera. La geosfera es la capa o la parte rocosa de nuestro planeta. Son rocas, ¿Verdad? La parte rocosa del planeta. ¿Ok? Y va desde el suelo que nosotros pisamos hasta el centro de la tierra, o sea, hacia el fondo de la tierra. Tiene unos seis mil kilómetros, seis mil cuatrocientos kilómetros de profundidad, o de radio, y está dividida en tres capas. ¿Cómo se llaman esas tres capas de la geosfera? Se llaman corteza, manto, y núcleo. Perfecto. Ahora, veamos cada una de ellas. Empecemos por la corteza. La corteza es una capa delgada de apenas unos mil, o perdón, unos cincuenta kilómetros de profundidad. Y es la más externa, ¿Verdad? La más externa, dice, de la geosfera. Es sólida, y está formada por rocas, por piedras, ¿Verdad? Rocas, forman los continentes y las islas, y el fondo de los mares. Ahora, esta corteza, que es como la cáscara de la tierra, acuérdense del aguacate que les decía ahora, ¿Verdad? Es como la cáscara de la tierra, en realidad es delgada, ¿Ok? Y flota sobre el manto, que es la siguiente capa. Flota sobre el manto. Por eso es uno de los motivos, por los cuales la corteza se mueve, porque está flotando sobre una capa viscosa o aceitosa. A lo largo de la historia, el manto se ha movido, dando lugar al desplazamiento de los continentes. Más tardito vamos a ver cómo se desplazaron y cómo se han movido los continentes en el planeta. Luego tenemos la otra capa, el manto. ¿Qué es el manto? Es una capa de rocas calientes. Es intermedia y más gruesa. Tiene unos tres mil kilómetros de espesor. Entonces, en resumen, es la capa intermedia, ¿Verdad? ¿Ok? Su temperatura es muy elevada, mucho calor hacia ahí adentro, ¿Verdad? Debajo de la tierra, por lo que algunas rocas están fundidas, o sea, se han derretido, y esa roca fundida recibe el nombre de magma. ¿Qué es el magma? A veces me dicen, es la lava. No. ¿Cuál es la diferencia entre magma y lava? Dentro de la tierra se llama magma, pero cuando sale a la superficie, por ejemplo, en una erupción volcánica, se llama lava. Esa es la diferencia. Entonces, ¿Qué es el magma? Es piedra derretida, piedra en estado líquido. Oye, imagínense el calor que tiene que hacer para que las piedras se derritan. Exactamente ese es el calor que encontramos en el manto. Ahora, la última capa va a ser el núcleo. Es la parte más interna y está formada en su mayor parte por hierro, principalmente hierro. Su temperatura es más alta que la del manto todavía, ¿Verdad? Y se divide en núcleo interno y núcleo externo. El núcleo externo de la tierra es una capa de materia semilíquida de unos dos mil doscientos cuarenta kilómetros de espesor y el núcleo interno de la tierra es de metal y mide unos dos mil cuatrocientos cuarenta también kilómetros de espesor. Veámoslo en dibujo. Vea. Aquí tenemos nosotros, vamos a pintar un poquito el dibujo. Tenemos las capas de la tierra. ¿Ok? Y tenemos todas estas capas que tenemos acá. ¿Correcto? Tenemos la geosfera que está formada por núcleo, manto y corteza, ¿Verdad? Y tenemos la atmósfera aquí arriba, vean, la estratosfera y la troposfera. Y la hidrosfera que son las aguas que forman el planeta. Entonces, recapitulando, repasando, la geosfera es la parte rocosa del planeta, llega hasta el centro de la tierra. Y esta geosfera se divide en tres. Esta geosfera se divide en núcleo, manto y corteza. Ahí lo tenemos. Esa es la geosfera, ¿Verdad? ¿Cuáles son las capas? La corteza, el manto y el núcleo, ¿Verdad? Esas son las tres. ¿Correcto? Luego viene otra capa llamada la hidrosfera, que está formada por todas las aguas. Todas las aguas que forman el planeta, que hay en el planeta. Y por último tenemos la atmósfera, que es la capa gaseosa, ¿Verdad? En este caso las atmósferas se dividen en dos, troposfera y estratosfera, ¿Verdad? Principalmente. Y esas dos son parte de la atmósfera, ¿Verdad? Correcto. Y en este caso tenemos que son dos, bueno, vamos a ponerle aquí, troposfera y estratosfera, principalmente, ¿Verdad? ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, por último, vamos a repasar, repasar, repasar las capas de la tierra, vamos a verlas acá, son geosfera, hidrosfera, y atmósfera. ¿Correcto? Ya teníamos la estratosfera aquí, vamos a cambiarle el color a como estaba. Perfecto. ¿Saben qué bonito? Cuando uno agarra un ratito, aunque sea con lápices de color o con pilots, y usted agarra y pinta esto, se vuelve menos aburrido y más fácil de entender, de entender, se va a ver más atractivo. ¿Ok? Va a llamar más la atención. Entonces, yo esto es lo que esperaría que ustedes vayan haciendo. Me decía hace unos días una señora, profe, esto de las clases virtuales a mí me encanta. Vean ustedes las ventajas, me decía la señora, a ver, yo salgo ahora del trabajo. Antes tenía que tomar un bus a San José. ¿Ok? O si usted va en carro, pagar parqueo. Llegaba a San José a exponerse a que lo asalten, comprarse algo de comer, gastar pasajes, salir a las nueve y media de la noche de clases a exponerse y llegar a las diez y resto a la casa, cansado. ¿Qué ganas de estudiar tenía ustedes ahora? Ninguna. En cambio, ahora, usted sale de su trabajo. Se va directo para la casa. Llega y se toma un cafecito con la familia. Importantísimo compartir un ratito con la familia. ¿Ok? Después se viene, se baña, si quiere, si le da tiempo, se sienta a ver la clase. Usted puede compartir pantalla a la pantalla de su televisor o está desde una compu. Ve la clase. Puede estar tomándose un chocolatito mientras está recibiendo la clase. ¿Ok? En cualquier momento cuando termina la clase, usted apaga el dispositivo y se acostó a dormir. Ganó tiempo de descanso, ahorró dinero. Pero además me decía la señora, profe, ¿sabe qué hago yo? Cuando yo me leo las copias dice y veo la clase. Cuando usted está explicando, yo me dedico por completo a poner atención. Me concentro en la explicación. Pero luego, como yo sé que al día siguiente se sube la grabación, el otro día llego y saco un ratito y veo la clase de nuevo. Y ahora sí con las copias. Y entonces voy poniendo pausa. Avanzo, pongo pausa, subrayo, tomo apuntes lo que usted dijo, suelto otra vez, retrocedo un poquito, vuelvo a avanzar, tomo apuntes, voy subrayando. Oye, ¿cuánto se sacó la señora en el examen pasado? Un noventa y cinco. ¿Entienden? Entonces es nada más de aprovechar. Hay gente que dice, es que a mí no me gustan las clases virtuales. Oiga, no le ha agarrado el toque. Pero esto es genial, esto es buenísimo. A ver, hasta ahí chicos y chicas, cuéntenme. ¿Alguna pregunta o alguna duda con las capas de la tierra? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Qué me dicen? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? ¿Entendieron? ¿Sí? Eso, ¿eh? Ya aprendieron a usar la manuta para arriba. Ya había María y Array, ¿sabe qué bonito? Gracias por contestar, compañeras. Se los agradezco de verdad, porque sí, cuando no me dicen, a veces yo pregunto alguna duda, oiga, así va. Nadie me dice nada. Yo digo, habrán entendido, es más, a veces hasta me cuestiono. Como con los chiquillos del colegio, yo digo, estarán ahí. Estarán ahí. A veces les hago, oiga, están ahí, despiértense. ¿Me entienden? Ok, yo sé que no, yo sé que ustedes ya son personas adultas, no hay que estar en esas, pero si es importante, si tienen alguna duda, pregunten sin ningún temor. Chicos, como les decía, chicas, son las siete, vamos a hacer ahora sí una pausa de unos tres minutitos, y ya voy de ahí para abajo para ya hablar de placas tectónicas, de cómo se mueven las placas. Hoy andaba haciendo un mandadillo ahí con el carro cuando estaba en un parqueo, cuando yo sentí que, y digo, ¿está temblando o es el viento? No, como un tanto viento, jamás. ¿Por qué tiembla? Ahorita vamos a explicar cómo funcionan las placas tectónicas. Ya casi regreso, entonces, tres minutitos para que vayan al baño, se estiren ahí un poco, cualquier cosa, lo que ustedes quieran, y ya casi regreso. Permiso. Gracias. 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 chicos y chicas. continentes. Gracias. Gracias. tenemos uno. tenemos uno. tenemos dos. América. tenemos tres. Bien, lo han repetido. Ya repitió América. Vamos, llevamos tres. Europa, Asia, América. Europa, ya lo vimos. Otro más. Llevo tres. Europa, Asia y América. África. Perfecto. Cuatro. La Antártida. La Antártida es un continente. Sí. Sí, claro. Cinco. Falta uno. Falta uno. Sudamérica, ¿no? Sudamérica es parte de América. Falta uno. Oceanía. Eso. Perfecto. Ahí estamos con los seis continentes. Ahora. ¿Cómo se formaron esos continentes? Ustedes se han puesto a pensar eso. O los continentes siempre han existido así como los vemos hoy día. No. No. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo se formaron los continentes? Dice acá. Las masas continentales y los fondos oceánicos. Oiga, vea que interesante. Porque me están diciendo acá. Me están diciendo acá. Que la corteza terrestre. La corteza está formada por las masas continentales y el fondo del océano. Nosotros creemos a veces que el fondo del océano no es corteza. Claro que sí es corteza. Solamente que está cubierta por agua. Esta se ha fragmentado. Oiga, la corteza se ha fragmentado en enormes trozos. Se ha partido como si el aguacate, la cáscara del aguacate se partiera en pedazos. Como si fuera un vidrio. A los que los científicos han llamado placas. Las placas tectónicas. Eso es lo que vamos a estar viendo acá. Como placas tectónicas. Estas placas, entonces, son bloques de piedra, ¿verdad? Más o menos rígidos. Y realizan movimientos verticales y horizontales. Vean el puntito. A veces las placas se mueven de arriba para abajo. Verticales. O a veces se mueven de un lado al otro. Horizontales. Pero se mueven. ¿Qué producto de su movimiento pueden, por ejemplo, chocar una contra otra? O sea, una placa puede chocar con otra placa. O pueden separarse entre sí también. Puede que una placa toma para acá y la otra toma para allá. O puede que las dos se dirigen hacia un mismo punto. ¿Y qué sucede? Que se producen como consecuencia fenómenos como los terremotos, las fallas, los plegamientos, entre otros fenómenos tectónicos. Entonces, veámoslo aquí un poquitito aquí con una explicación. ¿Qué pasa con lo que les estoy diciendo ahorita? Vean, ahí incendimos la cámara. Entonces, vean. ¿Qué pasa? Que las placas pueden separarse. ¿Qué pasa cuando las placas se separan? Se forma una grieta aquí al centro. Las placas pueden chocar una contra otra. ¿Ok? Pueden inclusive meterse una debajo de la otra perfectamente. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando las placas se separan? Se forma una falla. Pero a veces por producto del choque de placas, una de las placas se levanta. ¿Ok? Ahí hay un plegamiento. Se forma una montaña, por ejemplo. Una cordillera. ¿Ok? Sigamos acá. Sigamos. La falla de San Andrés, exactamente, Kenis. La falla de San Andrés allá en California es una de las más conocidas. La corteza, entonces, la corteza terrestre está fragmentada en varias placas. Son varias placas. Son muchas placas. Vamos a ver aquí las más conocidas. Las mayores son la del Pacífico, América del Norte, América del Sur, la placa africana, euroasiática, indo-australiana y antártica. Vean, yo les puse aquí el mapa para que ustedes las ubiquen en un mapa más o menos. Pero no crean que les va a salir el mapa en el examen. ¿Por qué? Me devuelvo al inicio. Vean. Porque si no aquí nos hubieran dicho, ubique las principales placas tectónicas y no dice ubique. O sea, no va a salir un mapa de este tema. Por eso es importantísimo el temario. Entonces, aquí tenemos, vean, uno, la placa pacífica. Aquí vamos a ver otras, inclusive la placa norteamericana, la placa suramericana. Hay una placa aquí que se llama placa de Nazca. La placa africana, la antártica, la euroasiática, la indo-australiana, por ejemplo. Ok. Esas son algunas de las placas más grandes, pero hay otras placas más pequeñas. O sea, estas mismas a veces están divididas en placas más pequeñas. Noten un detalle importante que nos lo resaltan aquí abajo. El borde de los continentes no coincide con dichas placas. O sea, no es que el límite de placas está aquí exactamente así, en el límite aquí, en el borde de América del Sur, por ejemplo. No. Vean más bien que el borde está aquí al centro. Está entre América del Sur y África. Aquí está el límite de placas. Ok. Sigo. Entonces dice que cada placa está formada tanto de tierras emergidas, emergidas fuera del agua, como tierras sumergidas. O sea, tierras bajo el agua. Y los límites se localizan normalmente, los límites en los fondos oceánicos. Ok. Los límites en los fondos oceánicos normalmente. Por lo tanto, existen dos tipos de placas tectónicas. Vamos a marcar acá tipos de placas tectónicas. Tenemos la continental y la oceánica. Veamos cada una de ellas. La placa continental, como su nombre lo dice, está formada por los continentes. Y predominan, o sea, mayoritariamente son tierras emergidas, o sea, fuera del agua. Y hay placas oceánicas, que es la que se localiza en la corteza oceánica. O sea, la mayoría son tierras sumergidas bajo el agua del mar, ¿verdad? Entonces, esos son los dos tipos de placas tectónicas. Ahora, vamos a ver lo que son los bordes o los límites de las placas tectónicas. Veamos a ver. Hay tres tipos de límites. Vamos a encontrarnos con límites divergentes. Oiga, divergentes. Vean que la palabra divergente viene de dividir. O sea, aquí las placas, como su nombre lo dice, se separan. Las placas se separan. Por eso son divergentes. O sea, si lo viéramos, como lo estaba explicando ahora, ¿qué está pasando aquí con las placas? Las placas se separan, se distancian una de otra. ¿Ok? Y dice que esto produce la ascensión del material del manto. O sea, recuerden que el fondo o el interior de la tierra se encuentra en estado líquido. ¿Qué pasa con los materiales líquidos cuando se calientan? ¿Suben o bajan? Vaya a un experimento. Ponga un vaso de leche en una olla. Prenda el disco de la cocina y se viene a seguir viendo la clase. Ténganos por seguro que cuando esa leche hierva, sube. Eso pasa con el magma. El magma que está en el interior de la tierra calientísimo, cuando se calienta mucho, sube. Y cuando sube y se encuentra una grieta, porque las placas se separaron, se sale el magma. Y cuando se sale el magma, les dije que se llama lava. ¿Y qué provoca ahí? Lo que llamamos una erupción volcánica. Entonces, vean el temario. Procesos que generan actividad sísmica. ¿Cuál diríamos en este momento que es un proceso que genera actividad sísmica? El movimiento de placas. Cuando las placas se separan, genera actividad sísmica o volcánica. Se da el movimiento de la tierra y puede darse erupción volcánica por el material que sale del interior de la tierra. Ok, sigo acá. Dicen en este caso. Dicen. Lo que produce la ascensión del material para crear nuevo manto, nuevo material en el fondo del océano. Se produce fundamentalmente en las llamadas dorsales, dorsales oceánicas. Aunque un ejemplo a nivel continental se presenta al este de África en la región conocida como el Rift Valley o el Valle del Rift o de la Grieta. Entonces, vean lo que pasa aquí. Me voy a devolver el mapita que tenemos acá. ¿Qué pasa en esta zona? Vamos a ponerle aquí otro color. Vamos a ponerle un color negro, vean. ¿Qué pasa aquí específicamente en esta zona aquí donde yo estoy trazando esta línea? Las placas se están separando. Y al separarse, asciende magma del fondo del mar. Y entonces, ¿qué sucede acá? Que al ascender magma, sale el magma, sale la lava, hace contacto con el agua en el fondo del mar. Y cuando hace contacto con el agua, se enfría. Y una vez que se enfría, entonces se endurecen las piedras nuevamente. Y entonces, ¿qué nos encontramos acá? Acá nos vamos a encontrar en esta zona acá. En esta zona acá, lo que nos vamos a encontrar es aquí. Nos vamos a encontrar, vamos a ponerlo con negro más bien. Nuevamente, nos vamos a encontrar que acá se han formado montañas. Montañas submarinas, cordilleras submarinas. Muchas veces hay volcanes en el fondo del mar, así como lo oyen. Y eso es lo que se llama una dorsal, una cordillera submarina. Sigo avanzando acá. Sigo avanzando. Luego tenemos los límites convergentes. Es todo lo contrario. Si en estos divergentes las placas se separan, en los convergentes las placas se aproximan. O sea, se unen. O sea, chocan. ¿Y qué pasa cuando las placas chocan? Se pliegan. Una de las dos se puede doblar, se puede levantar. Levantamiento, les dije ahora, ¿verdad? Y forman cordilleras por plegamiento. O también puede suceder que una de ellas se subduzca. Subducción se llama eso. O sea, que se deslice debajo de la otra. Se los explicaba ahora, ¿verdad? Puede que el choque de placas haga que una se vaya resbalada debajo de la otra. Y penetra en el manto donde sus materiales son fundidos. Y forman una fosa submarina. Eso puede pasar en los límites convergentes donde hay choque de placas. Y luego tenemos el límite de falla transformante. Vea que aquí mismo me lo dicen. Falla. Hay un rompimiento. Hay una falla, ¿verdad? Es donde las placas se deslizan una con respecto a la otra. Se deslizan una con respecto a la otra. Sin producir destrucción de la litosfera. Entonces aquí perfectamente podría suceder que una placa se mueve aquí. De arriba para abajo. Y la otra en el proceso inverso. Entonces se está moviendo acá. ¿Ok? Entonces las placas no chocan. No se separan. Sino que nada más se deslizan una con respecto a la otra. Ahí no va a haber un terremoto. Muy poco probable. Lo que va a haber apenas es un temblorcito. Un movimiento ahí sísmico. ¿Ok? Por ejemplo, vea lo que aquí dice. Sin producir destrucción de la litosfera. Y esas placas normalmente son paralelas a la dirección del movimiento de las placas. Las fallas. Un ejemplo, lo decía el compañero ahora. La falla de San Andrés en California, Estados Unidos. ¿Ok? Ahora, veamos aquí el esquemita entonces. Vamos a ver este esquemita aquí. Del movimiento, movimientos de placas tectónicas. Esto va muy ligado a lo anterior, a lo que acabamos de ver ahorita. ¿Verdad? Entonces vean que tenemos los movimientos. Por ejemplo, movimiento de placas tectónicas. Un momento ahí. Movimiento de placas. Ahora sí. ¡Ay, señor! Esto no me quiere funcionar. Ahora sí. Movimiento de placas tectónicas. Entonces tenemos tres tipos de movimientos. Vamos a tener separación de placas, colisión o choque frontal y desplazamiento lateral. Es lo mismo que acabamos de ver. ¿En qué consiste cada una de ellas? En la separación nos vamos a encontrar, como su nombre lo dice, ¿verdad? Que las placas se mueven en direcciones opuestas, originando dorsales o cordilleras oceánicas. Se los expliqué en el dibujo. Las placas se separan, se sale el magma, la piedra sale, se endurece, forma rocas y esas rocas se acumulan y forman cordilleras oceánicas, cordilleras en el fondo del mar. Muy bien. También se da la colisión, que es cuando una placa choca contra la otra y eso origina subducción. Una placa se puede meter debajo de la otra o producto del choque se puede dar plegamiento o levantamiento de la corteza. Y también puede haber desplazamiento lateral, que es cuando hay un movimiento paralelo de las placas en sentido opuesto. Veámoslo aquí con la explicación. Entonces, volvamos aquí a donde estábamos. Tenemos entonces tres tipos de movimientos de placas, separación, colisión y desplazamiento lateral. ¿En qué consiste cada una de ellas? La separación se produce cuando las placas se mueven en direcciones opuestas. Y esto forma fisuras por donde emerge o sale el material magmático del interior de la Tierra. Se solidifica, se endurece y crea nueva corteza terrestre. Nuevas cordilleras o dorsales submarinas. La colisión sucede cuando una placa choca contra otra y eso puede originar subducción que se meta debajo de la otra o también actividad sísmica o plegamiento. Y el desplazamiento lateral viene a provocar un movimiento paralelo de las placas y en sentido opuesto, una para arriba, la otra para abajo. Por ejemplo, el contacto genera fricciones que se liberan la energía y se libera la energía en forma de sismos. Las placas tectónicas tienen sus propios movimientos y se desplazan cierta cantidad de centímetros al año. Más o menos se desplazan o se mueven cinco centímetros al año. Y usted diría, ah, cinco centímetros, es muy poquito. Cinco centímetros sería, veámoslo aquí con una línea, sería algo así tal vez. Muy poquito. Y usted dice, eso, en un año, sí, pero en millones de años, porque el planeta tiene millones de años. Eso es lo que permite explicar y vamos a ver más adelante cómo en algún momento algunos continentes estuvieron unidos y se han ido separando. Entonces, en el movimiento de placas, nos encontramos acá con tres tipos de movimientos. El movimiento divergente, las placas, vea las flechitas, se separan una agarra para allá y la otra para acá. Se forma una grieta, ¿verdad? Perfectamente de donde sale magma. Movimiento convergente, las placas chocan. Esta empuja para acá, esta otra empuja para acá, que se forma en medio un levantamiento, un plegamiento acá. O también el movimiento deslizante o desplazamiento lateral. Las placas apenas se rozan, una para cada lado, y ahí es donde se forma una falla como la falla de San Andrés, ¿verdad? Perfecto. Hasta ahí, chicos y chicas, díganme si tenemos alguna pregunta o alguna duda. ¿Queda claro hasta este punto, primero, cómo está formada la estructura de la Tierra? ¿Queda claro qué son las placas tectónicas? ¿Y queda claro cómo se mueven las placas tectónicas? Les escucho. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Sí? No hay dudas, no hay preguntas. ¿Comentarios? ¿Todo bien? Muy bien, me dice la compañera. Perfecto. Bueno. Listo. Ahora, ya vamos a continuar, ya vamos a continuar, pero todo esto, ¿con qué lo amarramos? ¿Qué provocan esos movimientos? Provocan sismos y erupciones volcánicas. ¿Cierto? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque eso es lo que me van a preguntar en el examen. En el examen me van a preguntar, véanlo en el temario, me van a pedir los procesos que generan actividad sísmica y volcánica. Y ya tenemos ahí algunos de ellos, ¿cómo son los movimientos de placas? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa, un minutito nada más. No se me vayan muy largos, es un minuto. Son dos pausas chiquititas y una un poquito más grandecita al centro. Entonces, un minutito para venir ya con la última parte de la clase de hoy. Permiso, ya casi regreso. Gracias. 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 Bueno, seguimos, seguimos. Esos recesos, chicos y chicas, vean, esos recesos son, primero, para que ustedes, me imagino, que ya están cansados de escuchar al profe Able y Able y Able. Pero así como ustedes están cansados de escuchar, a mí se me cansa la garganta, entonces yo aprovecho ese minutito, me tomo un traguito de agua, a veces me hago unas gárgaras, a veces me tomo alguito caliente, a veces tengo por aquí un tecito o algo así, ¿verdad? Entonces, para eso aprovechamos, ¿verdad? Ese espacio para alivianar un poquito la garganta. Bueno, sigamos. Volvamos aquí. Seguimos avanzando en la lección uno. Primero, teorías que originan cambios en la superficie terrestre y en la actividad sísmica del planeta. Oiga, vamos a ver teorías. Al decir teorías, son posibilidades, posibles explicaciones para ver cómo se mueve la superficie terrestre y por qué se da la actividad sísmica en el planeta. Y la primera teoría que vamos a analizar es la famosa teoría de la deriva continental. Yo no sé si ustedes han escuchado en algún momento hablar de que un barco va a la deriva, o sea, se le jodió el motor y va donde lo quiera llevar el agua. Más o menos eso es lo que trata de explicar esta teoría, pero no con los barcos, sino con los continentes. Esta teoría fue planteada por un científico y geofísico alemán llamado Alfred Wegener. Alfred Wegener planteó esta teoría y explica el origen de los continentes en el año mil dos mil novecientos doce. Hace más de cien años, este viejillo llegó y planteó una teoría y dijo los continentes se formaron así. Y vean qué fue lo que dijo. Él empezó a analizar la evolución de los continentes desde que estos fueron una sola masa, un solo bloque hasta la posición actual. Vean, vamos a estarnos aprovechando ahí en algún momento de que tenemos aquí un asistente que se llama Don Google. Entonces yo voy a poner aquí Mapamundi, vean. Voy a poner un Mapamundi. Voy a buscar un Mapamundi y les voy a compartir el Mapamundi, vean. Ok, aquí tenemos el Mapamundi, por ejemplo. Aquí tenemos, viendo los continentes que estábamos analizando ahora, tenemos América, ¿verdad? Ubicándolos acá, sigan el puntito verde, ¿verdad? Tenemos América, ¿correcto? Vamos a cambiar el color al puntito para que resalte más. Qué lindo, oiga, yo no sé, el que no le gusta estudiar así, yo no sé, ¿verdad? Cómo, yo no sé qué les gusta, pero vean qué gran facilidad tenemos ahora. Tenemos aquí América, ¿correcto? Tenemos África, ¿correcto? Tenemos Europa aquí en esta zona, Europa en realidad es pequeños. Tenemos Asia, toda esta zona acá es el continente más grande. Oceanía por acá, ¿ok? Y la Antártida. Entonces, Alfred Wegener se quedó, yo imagino que un lunes por la tarde, no tenía nada que hacer, y se puso a ver así fijamente el mapa, y dice, qué curioso, la Tierra o los continentes son como un rompecabezas, son como piecitas de rompecabezas. Si yo agarro esta parte de acá, de América del Sur, y la jalo y me la traigo para acá, calza aquí a la perfección. Igual, si yo agarro todo esto aquí, lo podría unir esta piecita de aquí, me calza aquí arriba en este hueco, y me la traigo aquí, y la coloco aquí arriba, y tal vez agarro esta y la subo un poquito más, y este otro tal vez lo agarro y le doy un poquito de vuelta y lo ensamblo por acá, ¿me entienden? O sea, ¿qué es lo que Alfred, cuál es la conclusión a la que llega Alfred Wegener en algún momento? Él dice, los continentes tuvieron que haber sido una sola pelota, una sola masa en algún momento, y se separaron, quedaron a la deriva, se han ido moviendo. Entonces, él hablaba de un único continente llamado Pangea. Él dice que la tierra estaba así en algún momento, véalo aquí. Era un solo continente, una sola masa de tierra, y se empezó a separar, se empezó a romper, y se empezó a dividir, y así fue como se formaron los continentes, se empezaron a mover en diferentes direcciones. Vean, esto que yo les estoy explicando acá, está facilísimo, riquísimo de entenderlo con el videíto que les dejé acá, la tectónica integral de placas. Aquí en este videíto, está facilísimo. Saquen el ratito, chicos, aprovechenlo, véanlo, ¿ok? Vean por qué se producen los terremotos. Aquí les van a explicar los procesos que provocan los movimientos sísmicos, ¿ok? Sigo, sigo, sigo. Entonces, vuelvo aquí. Entonces, vean, Alfred Wegener dijo que ese único continente llamado Pangea. ¿Por qué le llamó Pangea? Bueno, él tomó el nombre del griego, y la palabra Pangea está dividida en dos. Pan significa único, Gea significa tierra. Él dijo que había, como lo vemos aquí abajo, ¿verdad? Había un único continente llamado Pangea. ¿Correcto? Pero dice que eso fue hace 300 millones de años, y estaba rodeado por un solo... Un momentito, ¿por qué no me gustó eso ahí? Vamos a hacerlo así, da más bonito. Un único continente llamado Pangea, ¿verdad? Mejor ahí, sí. Y todo rodeado por un único océano, ¿verdad? Dice acá, por un único océano. Vamos a subrayar esto acá. Por un único océano llamado Pantalaza. Igual lo tomó el griego. Pan significa único, talaza significa agua. O sea, Alfred Wegener llegó y dijo que ese único continente estaba rodeado de agua por un único océano llamado Pantalaza, que rodeaba a Pangea. ¿Correcto? Entonces, así fue como era la Tierra hace 300 millones de años. ¿En qué se basó él? Se basó en varias pruebas. Una de las pruebas que le da mayor veracidad a su teoría es la que explica que los continentes son como piezas de un rompecabezas. Y si se intentara unir a unos continentes con otros, calzarían o coincidirían perfectamente entre sí, como se los dije antes y se los expliqué. Por ejemplo, América del Sur y África. Me devuelvo. Veanlo aquí. Devolvámonos a donde estábamos con el mapa Mundi. América del Sur y África coinciden casi a la perfección, ¿verdad? Ok. Sigamos acá. Pero dice Alfred Wegener que eso no terminó ahí. Con el paso de unos milloncillos de años más, vean lo que pasó con Pangea. Se dividió en dos. Y Pangea se va a dividir en la Eurasia, acá arriba, y Gondwana, acá abajo. Entonces, sigamos aquí. Dice Alfred Wegener que el único continente llamado Pangea, ¿verdad? Que ya lo vimos, se fragmentó o se partió en dos grandes masas. La Eurasia al norte y Gondwana al sur. Aquí lo vemos. La Eurasia y Gondwana. Y ambas separadas por un mar. Quedó un mar pequeñito en medio, llamado acá el mar de Tetis. Millones de años después, esos bloques también se fracturaron. Entonces, nótese acá cómo de la Eurasia, vamos a dejarlo con rojo, se formó América del Norte, Europa y Asia. Mientras que, de América del Sur, de América del Sur, ¿verdad? En este caso, vamos a ponerle amarillo. De América del Sur, ah, no, pero ese no, todavía no. De América del Sur se vino a formar, perdón, de América del Sur no, de Gondwana se vino a formar América del Sur. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, se vino a formar América del Sur. Vamos a hacerlo con negro. Se vino a formar África, se vino a formar la India, África aquí arriba, la India, Australia y la Antártida. Veanlo aquí en el texto abajo, bueno, más otras zonas. De Gondwana se originó América del Sur, África, la isla de Madagascar, la India, Australia, la Antártida, Nueva Zelanda. Y de la Eurasia se vino a formar, vamos a ponerlo aquí con otro color, no, pero todavía no, la que sigue, ¿ok? De la Eurasia se vino a formar América del Norte, Europa y Asia. En resumen, ¿verdad? Exactamente. Dice que África y la India siguieron, continuaron, ¿verdad? Desplazándose hasta chocar, ¿verdad? Dice acá, hasta chocar con Eurasia y el mar de Tetis se redujo. O sea, véalo aquí, África y la India se desplazaron hacia el norte, de hecho, este territorio de la India, siga la bolita aquí, se movió hacia aquí arriba, este de aquí se movió hacia aquí arriba y se pegó aquí arriba. Ese choque provocó aquí una cordillera, la cordillera de los Himalayas, ¿ok? Entonces, dice que continuaron desplazándose y al final de lo que antes conocíamos como el mar de Tetis, ¿qué quedó? Únicamente quedó lo que hoy día conocemos como el mar Mediterráneo. Este choque provocó que los bordes de los continentes se plegaran y se formaran elevadas cadenas montañosas. Como les dije ahorita, al moverse la India, vean a la India donde estaba aquí abajo y chocó aquí arriba con Asia, vean donde terminó acá, aquí en esta zona, acá, se formó una cordillera, la cordillera de los Himalayas. Así fue como se formaron, por ejemplo, la cordillera de los Alpes y la cordillera de los Himalayas. A través de ese dinamismo fue el que surgieron sobre las placas dos continentes y los océanos. Entonces, pregunto, chicos y chicas, otra vez, ¿quedó claro la teoría que planteó el viejillo Alfred Wegener sobre el origen de la Tierra? ¿Quedó claro cómo había un solo continente llamado Pangea que se dividió en dos, la Urás y con Duala y cómo esos luego se dividieron y originaron los continentes tal y como los tenemos hoy día acá, ¿verdad? Aquí está la división de los continentes tal y como la tenemos hoy día. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Me van entendiendo? Sí, me van entendiendo. ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, qué dicha. Veamos la otra teoría ya para finalizar con la clase de hoy. ¿Ok? Vamos a terminar con esas teorías. Vamos a ver si nos da tiempo. Pongámosle acá. Vamos ahora con la teoría del despliegue del fondo marino o la teoría de la expansión de los fondos oceánicos como también se le llamó. Esa teoría la planteó otro geólogo estadounidense, ¿verdad? Ya vamos a hablar de él y él descubrió que en algunas partes del fondo marino sale lava. O sea, que en el fondo del mar en algunas partes sale lava. O sea, que hay volcanes, ¿verdad? También, inclusive. Y explica que ese material proviene del interior de la tierra y se enfría en el fondo del mar. Se los expliqué hace un rato, ¿verdad? Sale del fondo del mar y se enfría al entrar en contacto con el agua y se convierte en piedras. Este señor se llamó Harry Hess. ¿Ok? La otra la propuso Alfred Wegener. Aclaro, en el examen no les van a preguntar ni fechas ni nombres. No les van a preguntar cómo se llamaba el viejillo que hizo la teoría de la expansión de los fondos oceánicos. No. Pero sí les pueden poner lea el siguiente texto y les ponen este texto, por ejemplo, y luego les preguntan el texto anterior sirve para explicar lo siguiente y la respuesta podría ser la formación de los continentes o el movimiento de placas. ¿Me entienden? Eso es lo que ustedes les van a preguntar. Es análisis. ¿Qué decía Harry Hess? Bueno, resulta que él manifiesta que ese material que proviene del interior de la Tierra, cuando se enfría en el fondo del mar se convierte en piedras y esas piedras se van acumulando una y otra y otra y otra y empiezan a empujar el suelo marino en diversas direcciones y eso hace que las placas se vayan moviendo poco a poco y eso es lo que explica el despliegue del fondo marino. O sea, ¿cuál es el problema acá? Veámoslo aquí de nuevo. Alfred Wegener plantea en su teoría que Sudamérica y África estuvieron unidas, pero cuando le preguntan a Alfred Wegener y si estaban huidas ¿por qué se separaron? No tiene respuesta, pero llega Harry Hesse y dice sí, claro, yo sí tengo la respuesta y la respuesta radica en que aquí al centro hay un límite de placas y ahí las placas se están separando una toma para un lado y otra para otra y cada vez sale más magma y cuando el magma sale se endurece y forma piedras y ahí se ha formado ahí donde está la rayita aquí al centro se ha formado una cordillera submarina y eso empuja a África cada vez más para allá y a Sudamérica cada vez más para el otro lado y a través de millones de años vean la distancia que se ha generado todo el océano Atlántico ¿verdad? Ok, seguimos acá la otra teoría es la famosa teoría de la tectónica integral de placas ya finalizando ¿verdad? aquí lo que vamos a hacer es como unir un poquito ¿verdad? las dos teorías anteriores y esto demuestra que lo que se desplaza sobre el magma sobre el manto terrestre no son los continentes sino son las placas las placas son las que flotan sobre el manto ¿ok? por ejemplo las investigaciones de Wegener y Hess son la base de esta teoría ¿ok? ellos se basan en que la corteza terrestre está dividida en corteza oceánica ¿verdad? y se encuentran debajo de los océanos y la corteza continental está dividida o formada por los continentes y las islas y como se mueven eso ha provocado que se formen los continentes entonces al producirse una especie de corrientes de magma como si fuera un río de magma en el fondo de la tierra ¿verdad? producto de del movimiento esto provoca que las placas se separen o choquen entre sí y esos movimientos ¿qué provocan? actividad sísmica y volcánica ah mira esto es lo que me preguntaban en el temario los factores que provocan la actividad sísmica y volcánica en diferentes partes del planeta esa actividad sísmica es causada por aquí están los factores por el movimiento de placas tectónicas o por fallas de la corteza terrestre ¿verdad? esta energía se propaga en forma de ondas por eso cuando tiemblo se siente que lo mueven de un lado para el otro son las ondas del movimiento sísmico que van pasando una y otra y otra ¿verdad? y eso se expande hacia la superficie terrestre esos movimientos de la corteza son conocidos como sismos temblores o terremotos el sismo temblor o terremoto se produce mediante una sacudida de terreno debido al choque de placas tectónicas y a la liberación de energía que se propaga en todas direcciones en forma de ondas también existen terremotos submarinos o sea en el fondo del mar que provocan movimientos de agua podrían provocar maremotos o tsunamis de hecho con eso vamos a retomar el tema la próxima semana vamos a retomarlo con los maremotos y los tsunamis y yo voy a cerrar acá con una pregunta les voy a dejar una pregunta hoy ¿ok? es lo mismo un terremoto que un maremoto no el terremoto se da en tierra firme el maremoto se da en el fondo del mar es lo mismo un maremoto que un tsunami no les voy a dar la respuesta se las doy la otra semana chicos y chicas cuéntenme alguna duda alguna pregunta ¿quedó claro el tema de hoy? ¿sí? yo sí tengo una pregunta nada más para cerrar ¿qué les pareció mi trabajo? los que no me conocían algunos ya me conocían ¿verdad? Melisa, Raiza ya me conocían ¿verdad? Ian los que no me conocían ¿qué tal mi trabajo hoy? y los que ya me conocían también tal vez no sé ¿qué les parece? muy bueno excelente trabajo muy bueno muy profesional qué dicha ¿qué les ha parecido el trabajo con los otros profes? ¿cómo han visto los otros profes? oiga cuidado y al rato son más buenos que yo ¿verdad? son más buenos que el jefe imagínense ¿verdad? ok bueno chicos le encanta la forma en la que da la clase bueno qué dicha qué dicha compañeros de verdad me alegran mucho sus comentarios esa es la primera vez que lleva clases de sociales dice María bueno qué dicha vean me alegran mucho sus comentarios esos comentarios son buenos porque uno uno también oiga uno necesita que lo motiven a veces yo oiga ustedes o no también yo lo agarro así oiga y le pongo ganas le pongo ganas me meto en la vara como dicen los pachucos ¿verdad? por explicar pero uno necesita saber si los estudiantes le están entendiendo o no ¿verdad? o tengo que hacer algo diferente ¿verdad? entonces de verdad chicos les agradezco mucho por sus comentarios les agradezco por confiar en mi trabajo yo creo que ya ustedes sintieron hoy la confianza en el trabajo que vamos a hacer y creo que ya ahorita ustedes sienten que sí vamos a ganar el examen de hecho que sí ¿verdad? esa es la meta vean de mi parte pues yo los dejo acá ya finalizamos acá para que tengan un receso los que tienen clases a las 8 la clase de cívica de octavo no la imparto yo la imparte otro profesor el profesor se llama Moisés oiga es buenísimo también buenísimo viene total y absolutamente recomendado por mi persona ¿ok? entonces es muy muy bueno si alguno no se ha decidido y quiere llevar cívica ahí está o si alguno ya ganó cívica de octavo dice no yo quiero llevar cívica de noveno yo doy la clase de cívica de noveno los lunes a las 8 de la noche eso lo pueden hacer también ¿verdad? y cualquier cosita chicos y chicas en la que les pueda servir durante la semana no duden en escribirme y ahí vamos a estar disponibles que Dios me los bendiga que tengan una linda noche un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana si Dios nos permite hasta luego a todos y muchas gracias y nos vemos